Sí, siempre en Navidad siempre jugamos familia. Hacemos la familia de mi papá contra la familia de mi mamá. Y se meten todos. ¿Quién gana? ¿Quién gana? Ahora yo siempre voy con los Romero y siempre ganamos. Pero bueno, ahora en Navidad me voy a ir para los Bezana. Ahí sí va a ser más parejo. No, pero nos pidió mi tío Tony. Yo y mi hermano, padre con él. Porque dice que siempre perdía.